Signos del elemento aire, Géminis, Libre y Acuario, vamos a ver qué dicen las cartas para ustedes. Hoy, 31 de diciembre, decretando 2022 un excelente año. Géminis, en la prosperidad para ti me habla de situaciones donde vas a tener muchos ofrecimientos y eso me encanta. El problema aquí, si eres del signo de Géminis y lo que viene hacia el 2022, es que no te vas a sentir tan seguro por cuál de todas estas opciones tomar. Y te voy a decir que casi todas están muy buenas, si eres del signo de Géminis, y si conectamos con la prosperidad, muchísimo más. Entonces, dentro de unos minutitos te voy a decir cuál es el ritual para aclarar esas dudas. La prosperidad para ti, si eres del signo de Géminis, en este 2022 va a estar maravilloso. Así que definitivamente, dale las gracias a todo eso que viene para ti, decrétalo, siéntalo. Y muy importante, hoy 31 de diciembre, si eres del signo de Géminis, trata en lo posible de visualizar o de escribir, mira, si sea en el celular, los propósitos que tienes para tu 2022. Porque eso que tienes con claridad, puedes hacerlo. Si no has hecho el mapa del tesoro, todavía puedes realizarlo en una cartulina, una hoja, un collage, la agenda, lo que quieres, dibuja, plasma, escribe, como quieras. Cada uno de esos propósitos, deseos o proyectos, como lo quieras llamar. Sobre todo si se trata de dinero y si vibras desde este momento en alto. A través del amor me habla la carta de la justicia, el equilibrio, lo que es justo para ti y lo que es justo para el otro. Pero también a través de situaciones de pareja o de familia vas a tener todo el año. Y dirás desde este momento, pero qué, no lo sé. Asuntos legales, asuntos que vayas a hacer con la familia, compras y ventas con la pareja, cosas con y para los hijos, compras de boletos. Pero todas esas cosas administrativas o de justicia o legales que vienen en relación con las otras personas van a estar súper movidas para ti si eres del signo de Géminis. Y si en este 2022 en algún momento tienes algún problema legal, trata hoy, o tuviste algún problema legal en el 2021, trata hoy de limpiarlo por completo. Si lo vemos desde la salud, me dice que la salud va a estar muy bien aspectada para los geminianos, pero me llama un poco la atención que los pies va a ser el punto sensible. Y es que fíjate que está relacionado también con esta parte del dinero. Los pies, si los vemos energéticamente, es donde me siento estable. Y es lo que vas a buscar dentro de la parte de la prosperidad. El mensaje para ti, si eres del signo de Géminis y para recibir este 2022, dice así, espera la llegada del nuevo amanecer. ¡Qué increíble! Y solo entonces, una vez que el sueño te haya aconsejado, decide el nuevo rumbo de tu existencia. Cada vida es una lección, cada año es una lección, cada momento es un aprendizaje. ¡Qué mensaje tan maravilloso! Un día a la vez y hoy, antes de dormir, o mañana si te lanzas un madrugonazo antes de dormir, pide que te den asistencia divina. Si eres del signo de Géminis, mira cómo vas a limpiar cualquier problema que hayas tenido en el 2021. Agarra un vasito con agua y metes las manos, los deditos, haces un despojo, dejas todo allí, todo lo malo, todo lo malo fuera, todo lo malo para allá. Lo vas a poner, ese vaso de agua, allí al lado de la ventana o al lado de la puerta. Y después de las 12 de la noche, de las 12 campanadas, lanzas esa agua fuera de tus espacios, despidiéndote de lo viejo. Luego que botes el agua, si eres del signo de Géminis, vas a agarrar un palito, una ramita de canela y lo vas a encender pidiendo como un incienso esos deseos, las proyecciones, los propósitos del 2022. No te preocupes, si no tienes una ramita de canela, agarras un poquito de canela en polvo, pide los deseos y lo lanzas al universo. Así vas a arrancar y le vas a dar la bienvenida con buena vibra al próximo año. Libra. Si eres del signo de Libra, hay que limpiar un poco esos problemas o esas inseguridades que viviste en el 2021 relacionado con los estudios, relacionado con la prosperidad, relacionado con la abundancia, con los conflictos, con las pérdidas e incluso si te mudaste, si te apartaste y si sientes que todavía no has estado estable dentro de toda esa parte material, es necesario que desde hoy 31 de diciembre te despidas y le digas adiós a esas energías. Desde este momento, si eres del signo de Libra, comienza a pensar de qué me tengo que despedir, cuál fue la preocupación que tuve del dinero, qué fue lo que me pasó, con quién tuve algún tipo de problema, qué no me gustó, cuáles fueron las inseguridades, porque todo eso ya te voy a enseñar cómo limpiarlo. A través del amor va a ser un año un poquito difícil para ti a través del amor. ¿Por qué? Porque vas a estar así como que fastidio, no me siento tan seguro, voy a estar inestable con los temas de pareja, pero mucho de eso te dicen hay que trabajar el amor propio y la autoestima, más que el amor en pareja que a lo mejor no está tan mal. El tema puede ser más bien un tema tuyo. A través de la salud va a estar muy bien aspectado, sale la rueda de la fortuna y decretado en salud y en armonía perfecta. El mensaje para recibir el año para ti si eres del signo de Libra dice así, no hay traiga sobre ti ningún mal, ni pretendas poseer nada negativo, eres demasiado sensible, tienes muchos talentos, pero debes elegir cuál ejercitar, ejercitar el amor propio, que es en lo que tienes que trabajar en este 2022. Libra, desde este momento agarra un vasito de agua, mojas los deditos, te mojas las manos, haces un despojo, dejas todo lo malo allí, lo echas en ese vaso de agua energéticamente. Este vasito de agua lo vas a poner en la ventana o lo vas a poner en la puerta de tu casa y después de las 12 de la noche, después de las 12 campanadas, agarras este vaso de agua y lo lanzas, toda esa agua, hacia afuera de tus espacios. Luego que lances el agua, agarras una ramita de canela, la enciendes, pasas ese humo, pide todos los deseos que quieras en el amor, en la salud y en la prosperidad. Si no tienes un panito de canela, agarras canela en polvo, lo pones en las manos, pides los deseos y listo. Así arrancarás muy bien el próximo año. Acuario. Para Acuario, en la prosperidad, me dice, es tiempo de que te hagas sentir, es tiempo de que subas la voz, es tiempo de un ascenso, de llamar la atención, de nuevos aprendizajes. Me dice aquí que este año, 2022, este que comienza en unas horas, va a ser para ti un tema donde vas a llamar mucho la atención y que de alguna manera, si haces las cosas correctas, puntualito, organizado, planificado, mira, es que subes del último escalón, por lo menos un quinto o sexto. La ascensión va a ser bastante rápido si tú así te lo propones, si eres del signo de Acuario. Así que me gustan mucho estas cartas para ti, Acuario, pero es tiempo de trabajar en ello. Va a llegar, pero también debes poner de tu parte. A través del amor, mira, también está bien, en el amor, a través de ese movimiento, vas a ir poco a poco subiendo, poco a poco subiendo, porque como ya sientes que estás estable en la prosperidad, te vas a dar la oportunidad de buscar por fin una estabilidad y de alguna manera estar allí como tranquilito, como concreto, como de alguna manera manifestando todas esas cosas buenas en familia, en alegría. Date el permiso de una nueva persona o un nuevo romance. La salud sí me parece que está un poco extraña, dolores en las piernas, mucho tiempo de pie, hay que quitarle toda esa energía porque eso me habla de no saber si dar un paso o no. Bueno, puedes darlo en el ascenso laboral y en el ascenso que tenga que ver con el amor. Para recibir este año, si eres del signo de Acuario, el mensaje dice así, estás muy cerca de conseguir los objetivos, yo estoy asombrada de estos mensajes. No dejes que el desánimo rompa la magia, porque todo podría romperse. En el mismo momento, mantén la fe y mantén la esperanza. ¿Qué vas a hacer si eres del signo de Acuario? Facilito, vas a agarrar, enciendes una velita, agarras un vasito con agua, metes ahí en el agua los deditos, las manos, haces un despojo, echas todo lo malo en esa agua y luego vas a poner ese vaso de agua en la ventana o en la puerta de tu casa después de las 12 de la noche, a las 12 campanadas, le dices adiós a lo malo, lanzas esa agua fuera de tus espacios. Enciendes, luego de botar esa agua, una ramita de canela, pasándola como un incienso, pidiendo todos los deseos y decretando 2022. Si no tienes una ramita de canela, agarras un poquito de canela, empolvo, frotas las manos y soplas y pides los deseos.